Hola amigos, buenos días. Día a día tenemos gestos con nuestros perros o actitudes que ellos detestan, que odian, que no les gustan, que no deberíamos tener porque haciéndolas sobre ellos, aunque no lo sepamos, les estamos estresando. En este vídeo te voy a contar las 24 más importantes. Quédate hasta el final porque hay alguna de ellas que seguro que te va a sorprender y seguro, estoy convencido, que no sabías. ¿De acuerdo? Pues nada más, nos vemos en el vídeo. El primer gesto que solemos tener es mirar fijamente a los ojos del perro. Bueno, si se lo muestro muchas veces a lo mejor casi que le va a dar igual porque ya nos conoce y nos tiene cataos. Pero de verdad, si el perro no lo conoces, no te lo recomiendo porque lo va a interpretar siempre o casi siempre como un gesto de desafío. Es mejor que apartes la mirada o que directamente no le mires a los ojos. Los perros detestan también que los abraces. Esto parece mentira, pero hay un estudio relativamente reciente de la Universidad de Columbia en Estados Unidos donde se observó que el 82% de los perros odian, odian íntimamente que los abracen. Se sienten ocruidos, se estresan, no les gustan. No es una forma de manifestarle cariño a un perro. Entre ellos no se lo manifiestan así y lo van a interpretar casi siempre como un gesto de dominación. Otra cosa que detestan muchísimo es que cuando estés jugando con ellos no le dejes atrapar al juguete cuando se lo lanzas o cuando estás con él. Esto les estresa. Les genera mucha ansiedad y al final, si encima no se lo das, frustración. Y un animal frustrado es un animal que tarde o temprano nos va a generar algún tipo de problema. Ya lo veréis. Otra cosa que detestan mucho y que odian los perros son las señales confusas. Es decir, normalmente un perro se va a fijar en las señales son las que le envíes, es decir, las frases cortas, las órdenes, pero mucho más que en eso, te lo dirá cualquier cuidador, se van a fijar en tu lenguaje corporal. Tú no le puedes estar diciendo a un perro, siéntate cuando te estás yendo, porque te va a seguir. Él se va a fijar más en ti. Y tú le dices, oye, que te he dicho que te sientes. Pues si le dices que te sientes tienes que hacer así, con la mano. Parado, quieto y parado. Y que entienda esa orden, que ligue la orden al gesto corporal. No que le des una orden, tú hagas otra cosa porque él te interpretará a ti. Otra cosa que detestan muchísimo es que no existan reglas de comportamiento. Piensa que los perros proceden del lobo. Y aunque no te lo parezca, las camadas o las familias de lobos están perfectamente jerarquizadas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y qué ocurre muchas veces, que tú le dices al perro que no suba al sofá y tu pareja, cuando llegas a casa, está sentada con el perro en el sofá. Y dices, bueno, esta disparidad de criterios al animal, al final, lo trastorna. No le gusta. Detestan muchísimo que cuando se lo hagas a pasear no les dejes oler. Piensa que la mayor fuente de información de lo que pasa en su entorno lo experimentan o lo captan a través de las papilas lufativas. Y si tú impides esto, es como si a ti te impidiesen ver las noticias en la televisión o leer un periódico, etc. Es su fuente de información. Hay que dejarlos olisquear y que se enteren de lo que pasa. Detestan muchísimo, detestan muchísimo que les acarices la cara. No les gusta. De verdad, no les gusta. Por favor, no lo hagáis. En este vídeo, que os pongo aquí arriba, os explico por qué no les gusta que les acarices la cara o la cabeza. Detestan muchísimo, pero muchísimo, que un desconocido les toquen. Les ponen muy nerviosos. Cuando entableís la conversación con alguien que no conocéis y si este alguien va a tocar al perro, pues primero, antes de que se dé ese paso, entablar la conversación con él y acariciarlo los dos a la vez. Que vea que es muy amigo tuyo, aunque tú no lo conozcas de casi nada. Pero acompañarlo, porque si se acerca solamente esa persona, lo puede muy mal interpretar. Muy mal interpretar. Y luego ya sabéis lo que pasa. Mordiscos, etc. Aquí os pongo un vídeo explicándoos cómo tenéis que proceder en caso de una mordedura de perro. Que seguro que os vendrá bien saberlo también, por si acaso. Muchísimo, pero que muchísimo, detestan este gesto que tenemos muchas veces cuando vamos por el parque paseando y le presentamos a otro perro que él a lo mejor odia y tú lo quieres hacer que interceden, te relacionen. Si se llevan mal, es como si tú te llevas mal con tu vecina o vecino. Y te obligan a sentarte con él en una mesa, pues oye, al final le decís, oye, que me voy, que no quiero estar aquí. Y tú obligas al perro a estar con alguien que no quiere estar. Otra cosa que les molesta muchísimo y que además tiene repercusiones patológicas importantes, es llevarlos con la cuerda muy tensa, con la correa muy tensa. Si vais con la correa muy tensa, tarde o temprano podéis llegar incluso a provocar un colapso traqueal. Un colapso traqueal que es una lesión de la traquea bastante grave, que os explico aquí arriba en qué consiste. Cuidado con esto, porque no solo lo odian, sino que además tiene una repercusión grave. Muchísimo, le sabe fatal, fatal a cualquier perro. Los paseos estrés, oye, que llega a estar al trabajo, uy, que tengo que sacar al perro, pim, pam, cinco minutos, has meado, has hecho popó, etcétera, etcétera, y para casa. Esto del perro, no, no. Ya sé que hay que sacarlo, pero el pasear, el salir, es algo más que ir a hacer sus necesidades. Le sabe también muy mal que estés enfadado o enfadada, tenso, nervioso, lo que sea. El perro capta, capta nuestro estado de ánimo y se solidariza con nosotros. Y esto, pues no le acaba de gustar, a nadie le gusta estar triste o estar cabreado, por lo que razón que sea, pues la perro tampoco, y va a estar igual. Le sabe fatal, no les gusta, a la gran mayoría de perros no les gusta que los disfraces. Especialmente, los disfraces cuando les tapas con algo la cabeza, los disfraces de fantasma, por ejemplo, pierden mucha capacidad de visión. Y esto es un factor muy estresante para cualquier perro. No es conveniente tampoco, y no les gusta a los perros directamente que los acaricies cuando tienen miedo. Cuando tienen miedo, por ejemplo, a las tormentas, o a los dichosos petardos y pirotecnia, hay que dejarla de entrada solo. Ya os expliqué en un vídeo, que os lo pongo también aquí arriba, cómo tenéis que proceder frente a tormentas y pirotecnia. Y lo mejor es que el primero que el perro se refugie, tú te sientas al lado, si se ha puesto debajo de la cama te pones a su nivel, y que él poco a poco vaya bajando ese grado de miedo, te ve al lado. Si encima te pones a comer una galleta y te ve comer, dirá, oye, ¿por qué estoy teniendo miedo? Poco a poco, no te tires a acariciarlo porque incrementarás esa sensación de miedo y de estrés. No lo vas a solucionar así. Dar premios al tuntún, sin ton ni son. El premio es algo que tenemos que utilizar de forma inteligente para reforzar lo que se llama el refuerzo positivo de cualquier acción. Si das premios por cualquier cosa, sin ton ni son, pim pam, lo que sea, cuando a ti te apetece, el día que no le das, el animal se hunde en la miseria, está muy triste, le sabe fatal. Piensa que ha hecho algo mal y muchos animales se entristecen. Y no vas a... todo lo que hayas podido ganar anteriormente lo vas a perder. Otra cosa que también a lo mejor desconocéis es el famoso... dentro del famoso juego de la pelota, cuando le tiras una pelota, vale, hay que tirar la pelota y que la traiga, pero si se la tiras un montón de veces seguido con una cosa obsesiva, muchos perros desarrollan lo que se llama un TOC. Un TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. El perro, digamos, que se mueve un poco majareta. Se trastorna. Hay que jugar con él, pero dentro de un rango de normalidad. Nada de exageraciones. Os he comentado antes que no es bueno acariciar a los perros cuando tienen miedo, pero todavía es mucho peor gente que he visto que enfrenta al perro al miedo. Oye, si hay una tormenta y el perro se quiere esconder debajo de la cama, que se meta. Pero no lo saques al balcón a que vea la tormenta contigo, para que pensándose que así va a perder el miedo porque vea que es una tontería, va a seguir teniendo miedo a las tormentas, a los truenos y sobre todo a la manía que tenemos con los petardos. Los olores muy fuertes. No les gustan. No les gustan. Es algo que digo en muchos vídeos. Ellos tienen hasta 100.000 veces más de capacidad olfativa que nosotros en algunos casos. Y si, por ejemplo, le pones un perfume y le pones, pensando por su tamaño, una dosis que te pondrías tú a ti mismo, pues el perro se siente como 100.000 veces más perfumado. Imagínate en tu caso que cogieras y en vez de echarte dos veces el spray, te echases la botella entera de colonia. Pues al final resultaría desagradable. No solo para ti, sino para tu entorno. Pues en el caso del perro es igual. Los perros detestan quedarse solos. No les gusta nada. Y de hecho, en algunos casos, desarrollan el síndrome de ansiedad por separación, que os he explicado. Lo vuelvo a poner aquí arriba, lo he puesto un montón de veces, ya lo sé. ¿Cómo tenéis que hacer para vencer ese miedo a quedarse solo? Esa manía que le coge, que te puede reaccionar de dos maneras. Una, abatiéndose completamente y estando completamente triste todo el santo día que llegas a casa luego y ves al perro deprimido. O, en el extremo contrario, destrozándote el sofá, destrozándote las alfombras, las cortinas, lo que sea. Yo he visto perros, de verdad, que han hecho auténticas escabechinas en las casas. Otra cosa que es muy, muy, muy molesto para los perros es que cuando llegas a casa no le hagas ni caso. Él te está esperando. Si vienes del trabajo, ya sé que muchas veces venimos cansados, sin ganas de nada. Que la mujer o el marido, pues te calienta la cabeza. Pero el perro eso no lo entiende. El perro te necesita. Tú eres su líder o lideresa, me da igual. Y tienes que estar por él, aunque sea un minuto. Él te va a venir a recibir y si en vez de venir cuando llegas no le haces ni mucho caso y te vas a tus cosas, pues el animal se frustra. Y es frustrante ver a perros frustrados, de verdad. El aburrimiento. El aburrimiento. Perros aburridos, perros que no se les saca, que no se juega con ellos, que no se interactúa, que no se les habla. Un perro aburrido es un perro candidato a un montón de enfermedades asociadas a la depresión. Los perros se deprimen como nosotros. Los humanos los deprimimos. Y ellos también. Y cuando una persona está deprimida te desarrolla todo. Hasta se ha demostrado recientemente que enfermedades como el cáncer tienen mucha relación en algunos casos con la depresión. Bañarlos muy seguido. No es bueno bañar muy seguido a los perros. Básicamente porque les quita su olor corporal. Y ellos necesitan el olor. Antes os he comentado del pipí. El olor para los perros es muy importante. Es como su carné de identidad. Y si tú le quitas por el bañado excesivo el olor, pues el animal se siente fatal. No hay que abusar del baño. El baño tiene que ser, pues eso, como mínimo cada tres semanas. No por debajo. Si se ensucia mucho, podéis bañarlo en seco. Además es muy fácil. Los puse hace poco, muy poco, aquí en un vídeo, para que podáis bañar al perro en seco con bicarbonato. No hace falta que os gastéis mucho dinero. Qué sencillo. Que les soplen a la cara. Lo odian. Lo detestan. Es algo superior a sus fuerzas. Les molesta muchísimo. No lo hagáis. Tocarles mucho en exceso las almohadillas plantares. Yo no sé si tenéis cosquillas, pero si en el caso de que las tengáis, llega un momento que si teniendo cosquillas en los pies, te los tocan mucho, al final se te hinchan las narices. ¿Es que sí? Pues en el caso de los perros, la gran mayoría les molesta muchísimo. Sobre todo, no la parte más córnea de la almohadilla, sino el espacio más interdigital. Es algo horroroso. Les da muchísima manía. Y nada más. Simplemente espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en siguientes. Cuidaros mucho, por favor. Hasta luego.